Gracias a Dios, el señor alcalde nos ha autorizado una ayuda que le solicitamos a él, de 153 bolsas de cemento para utilizarlas en la iglesia. Muchas gracias a él, hoy llevamos un lote de 50 bolsas de cemento para comenzar ya el trabajo que necesitamos en la iglesia. El Cristo del Poder se llama Limones B. Lo tenemos contemplado para el piso, solamente para el piso de las 153 bolsas. ¿De cuántos miembros es la iglesia? Miembros activos, nosotros somos 75 activos, miembros activos. Y hay otras semanas que todavía no han sido miembros por X motivo de ellos, pero sí somos 75 miembros y gracias a Dios, al señor alcalde, nos ha dado una ayuda y le agradecemos mucho a él. Los fondos son municipales, ¿verdad? Estos fondos, usted sabe que la municipalidad paga con fondos que la gente va a aportar pagando sus impuestos, entonces podríamos decir que es de la población, ¿verdad? Pues aquí estamos entregándole 50 bolsas, cabe mencionar que se le va a entregar su 100%, ya el líder nos dijo cuántas bolsas de cemento se les va a entregar. Esta es una cierta parte, ya que el cemento es por medio de licitación y esto se entrega por etapas. Una vez que ya terminen con estas 50 bolsas, vamos a ver más o menos cuándo les podríamos dar las siguientes bolsas que les hacen falta. ¿Ustedes supervisan las etapas para verificar si se está realizando que esos fondos estén usados correctamente? Sí, nosotros pues hacemos un informe, ¿verdad? El antes y el después. El después pues ya sería solo la fotografía, donde hacemos contar que las bolsas se utilizaron en el proyecto. Gracias. Gracias.